a un nuevo blog espero que se encuentren súper súper bien buen sábado bien recién salvo de la ducha y hoy les voy a grabar todo mi fin de semana pero lamentablemente no tengo planes o sea no tengo nada planeado y no creo que hagamos algo muy interesante este fin de semana la realidad es que yo tenía planeado grabarles otro vídeo otro blog porque hoy era la fiesta de la picada y la cerveza en Uribelarrea si no me equivoco así se llama el pueblito pero se suspendió por lluvia y no me quería morir porque hace años que tengo ganas de ir la última vez que fui fue como en 2018 me parece y después nunca más pude ir pero la verdad que es una fiesta súper linda un ambiente muy lindo y yo lo quería grabar para compartírselo con ustedes pero bueno lamentablemente se suspendió por lluvia y si el día está como ahí medio inestable hay nubecitas hay mucha humedad o sea mucho calor como como se fuera que se ve en una retormenta pero realmente no está como el cielo oscuro y cargado así que no sé si va a llover o no esperemos que llueva porque si no me voy a enojar mucho si se suspendió la fiesta y al final no llovió nada pero bueno nada igualmente les voy a grabar mi finde les voy a mostrar lo que vayamos haciendo y si así que vamos a empezar me voy a peinar y me voy a poner un tratamiento en el pelo buenas noticias ya no entrajo el cable canal así que por fin vamos a acomodar todos los cables por todas a esto quedó de la otra vez hay que sacarlo claro y si puede tapar el cosito ese mejor ahí va a quedar de bien y por suerte trajo bastante así que también vamos a ocultar los cables de la pieza bueno vamos a poner y ahora un ratito les muestro cómo queda ok chiquis ya es mucho más tarde son como las 6 y bueno ahora sí tenemos planes de sábado estamos yendo a la casa de mi mamá porque le andrín va a ser unos choripanes unos chinchulines así que va a salir esa chinchuleada y esa chinchuleada así que súper bien y bueno como era de esperarse no llovió nada hace un calor está todo húmedo pero el cielo es como que se despejó bastante y yo tengo la mínima sospecha de que no va a llover yo siento que si viene una brisa fría se larga se larga a mover por respeto bien está pronosticado para hoy la lluvia y después la pasaron para mañana así que no sé no sé pero bueno nosotros vamos a comer chinchulines bueno andamos en esas ok chiquis ya estoy acá en la casa de mi mamá estoy tomando unos matecitos y le andrín se fue y nos encargo que hagamos el fuego así que mi mamá se va a poner a 10 y va a empezar el fuego y ahora un ratito cuando llegue el andrín ya ponemos los chinches ya ponemos los choris ya ponemos todo así que es súper bien está hermosa la noche ya como que se fue un poco el calor y está bajando un poco la temperatura está como más templadito hola chiquis buenos días buen domingo domingo por fin se terminó la semana como están ya son como las 11 y media más o menos de la mañana hace un rato ya terminamos de desayunar y andrín se fue a comprar unas pastas porque obviamente hoy es domingo de pastas así que vamos a ver qué iba a traer yo le dije que quería ñoquis pero que estaba abierta a otras posibilidades y veía algo ahí más rico que podía traer así que vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy y bueno chiquis hoy lo mismo que ayer no hay planes no hay nada planeado nada planificado vamos a ver qué sale del día de hoy igualmente yo me tengo que poner a estudiar el martes tengo una exposición oral como les vengo contando ya hace varios días así que lo que voy a hacer hoy es tratar de hacer un guión de la parte que me toca a mí y tratar como de entenderla y poder explicarla con mis palabras así ya me voy preparando para la exposición que la verdad yo odio como siempre les digo odio odio no me gusta y ya en esta instancia como que me pongo súper nerviosa cuando estoy a dos o tres días antes ya me pongo recontra nerviosa así que vamos a ver qué sale no me queda otra que ir y dar la cara así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible voy a tratar de prepararme bien también como para tener un poco más de confianza o sea si me sé bien el tema me da como un poco más de seguridad voy a agarrar porque va a subir pip y me va a tirar la cámara a la mierda así que creo que por ahora esos son los planes es hacer el guión y ponerme a hacer el guión y ponerme a estudiar y bueno ustedes me van a acompañar todo el día de hoy como siempre miren acá estoy lavando un poco de ropa la ropa de leandrín porque otra vez no anda el lavarropa del edificio así que tuve que lavar a mano y acá tengo más ropa para lavar puse todos mis vestidos alguna ropita del gym con jabón citó así que ahora en un rato la voy a fregar un poquito igualmente no es ropa que está sucia sino una ropa que hace falta enjuagar nada más así que bueno en un ratito lo voy a estar enjuagando y colgando bueno chiquis ya es un poquito más tarde acá estoy haciendo el guión estoy sacando un par de cosas del trabajo práctico para hacerlo y nada lo puse más o menos con mis palabras como para explicarlo así que recemos que esté bien recemos que se entienda que esté correcta toda la información y nada en otras noticias estoy teniendo un problema con mi canal de youtube que no puedo entrar desde hoy a la mañana me salta error que no sé qué onda me preocupa un poco porque yo tengo ya malas experiencias con mi canal de youtube que me habían robado y todo eso bueno vamos a ver si sigue así le voy a tener que mandar un mensaje a youtube pero bueno vamos a esperar así quedó el cable canal ay quedó súper lindo o sea quedó mucho mejor de lo que estaba antes obviamente ahí puse el al hermano pero bueno en pausa como siempre quedó súper bien ahora después les muestro cómo quedó también en la pieza y acá tenemos la comida de hoy al final y andrín trajo unos ravioles de verdura así que súper bien con esto fallito y qué rico hola chicos ya es un poquito más tarde miren mi cara me dormí alta siesta cuando me levanté estaba yo estaba mirando con la boca abierta yo estaba mirando qué vergüenza porque de vez en cuando me pasa eso me levanto y estoy con la boca toda seca o sea durmo con la boca abierta qué vergüenza no bueno chiquis miren me puse gorrita me puse ropa fresquita porque aún se había tomado unos matecitos al parque y el día está como súper pesado hace demasiado calor y no sé si va a llover pero a mí no va a llover y bueno vamos a aprovechar el día el domingo para tomar un poco de aire todos los matecitos en el parque y obviamente ustedes van a compuñar así que vamos me puse y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Están re oscuras las nubes! Se viene la lluvia ahora a mí. Pero miren, estamos como en un bosquecito y se ve súper lindo. Y trajimos para merendar un melón y unos afajorcitos glaseados que yo realmente soy muy fan de los afajores, me gusta mucho. Y lo bueno de estos es que vienen así unos chiquitos, entonces puedes calcular muy bien la porción. Pero bueno, nada, vamos a terminar los mates y ya nos vamos a casita. ¡Hola chiquis! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Se acabó lo que se daba, estamos yendo al gym. El día está... Voy a decir que está lindo porque la verdad a mí me gustan los días así como lluviosos. Está un poquito fresco, ¿no? Pero bastante bien porque teníamos de días así con mucha humedad. Así que está para disfrutar el día porque ya se viene el calorcito, así que vamos a darle la despedida como a estos días frescos. ¿Vamos por acá? Vamos a ver. Vamos al gym y André me armó una rutina ayer semanal, así que está buena, está buena. Así que hoy la voy a probar, vamos a ver qué anda. Hoy me toca glúteos y piernas. Y bueno, hoy mi día se va a tratar de estudiar más. Más que estudiar sería aprenderme el guión que hice ayer para la exposición de mañana. Y encima mañana tengo que ir temprano a la facu. A las dos y media tengo clases así que no tengo como ese margen de mañana y de tarde como tenía antes con otras materias. Que me dejaba por lo menos estudiar toda la mañana. No. Me voy a dedicar todo el día hoy a hacer eso. Vamos a ver qué sale. Estoy muy nerviosa. No sé si esa exposición va a entrar en este vlog o en el próximo. Pero estoy demasiado nerviosa, chiquis. Un día antes ha sido muy muy histérica y no sé. Me da ganas de dejar todo. Es más, hoy cuando me levanté a la mañana no tenía ganas de levantarme. Más con el día así, sabiendo lo que tengo que hacer hoy. Lo que me toca hacer mañana es como que... No, quiero vacaciones. Y bueno, ¿cómo estás? Estoy bien. Siempre está normal. Siempre está normal. Tengo vacaciones. Siempre estoy. Nunca tenés días nerviosos ni nada. No. Bueno. Malero. Es bueno saber eso. Es bueno vivir así tranquilo y en paz. Más con ADVILIDADOR. Sí. Es bueno vivir así. Muy muy bien. No me hagan. No me hagan. No. Me puse un poco en las raíces y me estuve haciendo como unos masajitos relajantes. Así que lo voy a dejar actuar un par de horas y ya después a la tarde me lavo el pelo y ya me baño y quedo lista. Leandrín ya está preparando la comida, así que nada, súper bien nuestro día. Me puse un poco en las raíces y me puse un poco en las raíces. ¡Hola chiquis! ¡Buenos días! ¡Fue lunes! Es muy tempranito, son las 8 y 10 de la mañana. Me levanté 7 y media y estoy acá practicando mi guión y ahí preparé los matecitos así que ahora voy a desayunar algo con Leandrín. Hoy no voy al gym porque tengo que ir más temprano a la facu. Nos vamos a juntar con mis compañeras a tratar de practicar esto todas juntas, así lo decimos bien y queda bien ordenado. Y nada, les quiero dar un tip por si ustedes también tienen que exponer y se ponen nerviosos y no saben cómo hacerlo. Algo que me sirvió mucho a mí, además de hablarlo y explicarlo con mis palabras, es grabarme. O sea, yo me grabo con el celu, pongo el celu ahí y doy mi exposición al teléfono y después veo y corrijo errores a partir de la grabación. La verdad que me sirve un montón porque al explicarlo y verme explicarlo, es como que te da un poco más de confianza y de seguridad. En cambio, cuando nunca dijiste tu exposición en Cusalda o nunca te viste cómo lo haces, como medio difícil y te da más nervios. Estoy nerviosa pero ahora estoy más tranquila, no sé. Que sea lo que Dios quiera, la verdad no me voy a poner a preocupar ahora por una exposición. Obviamente que voy a pasar con mi hojita, que estaba viendo que no es bueno pasar con la hoja, pero me va a dar un poco más de confianza por si me trabo, que es lo más probable, porque siempre se me lengua la traba. Tengo acá como unas palabras claves marcadas con marcador y así, si me olvido una palabra lo veo y ya, como que me organizo mejor. No me peiné nada todavía, así que nada chiquis, voy a desayunar y después ya me voy a cambiar, me voy a listar y ya nos vamos para la facu. Así que bienvenidos a un nuevo día. Ok chiquis, ya es un poco más tarde, recién termino de arreglarme un poquito y les voy a mostrar mi outfit. Me puse este pantalón, este white leg clarito, mis zapas obviamente y en la parte de arriba me puse esta semi chombita negra que me encanta. Accesorios como siempre, bastante bien. Mi idea era ponerme otro outfit con el blazer negro y todo, pero hace mucho calor. Yo pensé que iba a estar un poquito fresco, como se vino la lluvia y todo y ayer estaba re fresco. Pensé que hoy también iba a estar fresquito, pero no, hace mucho calor, así que este es el outfit elegido para hoy. Espero, nada, no cagarme de calor. Ay, estoy muy nerviosa. Pero bueno chiquis, ya me aprendí todo lo que tengo que decir y espero no olvidarme de nada, espero no trabarme. Eso es lo que me da miedo, no me da como vergüenza exponer, sino trabarme y olvidarme de las cosas, eso me da pánico. Pero bueno chiquis, nada, ya me voy. No creo que les vloggué mucho en la facu, pero voy a tratar y cuando vuelva les voy a contar cómo me fue. Ustedes manden toda su buena vibra del otro lado. Así que nada chiquis, vamos. Ya me voy full, full nerviosa. Pero bueno chiquis, parte de la vida. Así que vamos, vamos a ver qué sale. Hola chiquis. Ay, ya estoy en casita y hay buenas noticias. Aprobamos la exposición. No nos dieron las notas, pero sí sé que aprobamos. Así que estoy muy feliz. El momento es como que, ay no, me moría de nervios. Pero bueno, una vez que estaba ahí es como que me fui soltando un poco. Y creo que lo hice bastante, bastante bien. Así que estoy muy feliz chiquis, porque ya está. Ahora me quedan los dos parciales, que son la semana que viene. Así que me voy a meter full a estudiar, así los apruebo. Y ya me olvido de la facultad. Así que estoy muy feliz chiquis. Y nada, ahora voy a merendar algo, voy a comer algo. Porque no almorocé, no comí nada desde la mañana, así que estoy muriendo de hambre. Y acá voy a cerrar este video. Les doy las gracias por acompañarme. Y nada chiquis, estoy muy contenta. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.